Yo hubiera querido que esta decisión fuera una decisión, es decir, voy a ponerlo de esta manera. El mismo general, en una entrevista con Semana, reconoce que si le retiran las condecoraciones por virtud de una decisión judicial en el marco del Estado de Derecho, él mismo lo acepta como fueron educados y son educados los militares de Colombia para respetar la Constitución de Colombia. Aquí, pues, entiendo, es una decisión del Ministerio de Justicia, es decir, finalmente termina teniendo un componente político la decisión, obvio que la tiene. Ahora, lo que es importante aquí resaltar es la paradoja de la historia que estamos viviendo e insistir que Gustavo Petro y sus aliados pretenden reescribir los hechos históricos del país. Es que uno no entiende cómo hoy están en un pedestal moral quienes han sido los victimarios, quienes han sido los verdugos, los que han sido, es decir, es que los que deberían estar condenados en primera instancia por la toma del Palacio son los que entraron aliados con Pablo Escobar, financiados por Pablo Escobar, es que el M-19, el grupo que hoy tiene presidente en Colombia, fue financiado por Pablo Escobar para tomarse el Palacio de Justicia para precisamente destruir los expedientes y finalmente son ellos los responsables. Ahora, si hubo abuso de poder, si hubo abuso de fuerza pública, si hubo comportamientos indebidos por alguien del Ejército, pues obvio que tienen que ser sancionados y pues esa decisión se la dejó a la justicia, que son los que investigan y son los que toman la decisión. Pero lo que sí es clave aquí es entender lo ridículo, lo cínico de quienes hoy acusan con ese dedo y son ellos los responsables en buena parte de la violencia. Ahora que yo pensaba en la respuesta de los líderes sociales y las masacres, también qué paradoja ver a quienes hoy les duele. Primero, les dolían cuando Duque era presidente, hoy ya no les duele, guardan silencio la muerte de líderes sociales o masacres, pero son hoy absolutamente complacientes con precisamente los peores criminales de la historia en Colombia que se han sido responsables de muertes de miles, millones de desplazamientos y miles de muertes. Entonces uno ve la paradoja y yo lo que simplemente invito en este caso es, claro que hay un componente de decisión política, claro que hay una persecución del gobierno, en este caso a las fuerzas militares en general, pero lo que es evidente es que no podemos dejar que nos reescriban la historia. Los que han sido verdugos, sanguinarios, victimarios en Colombia no pueden hoy venir a apuntar con el dedo con una supuesta autoridad moral a quienes hemos cumplido la ley, a los militares, a los policías, a quienes apoyamos, a los políticos que hemos hecho la tarea bien o a los empresarios que trabajan permanentemente por este país. Y eso es lo que tenemos que evitar y es lo que tratan de hacer, porque vuelvo y repito, parte de la forma de mantenerse en el poder es cambiando la historia, reescribiéndola y es construyendo una retórica mentirosa que es lo que pretende utilizar Gustavo Petro y sus aliados para engañar a los colombianos.